Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestros videos sobre cuidado ecológico y huerta familiar, les vamos a dar una idea de cómo podemos con materiales simples organizar lo que sería la realización o el acopio de nuestros desechos de cocina, de los papeles que nos pueden estar sobrando, de todo aquello que se pueda transformar en energía para nuestras plantas, en abono para nuestras plantas, en alimento para nuestras lombrices, que son parte esencial de la cadena para el agua, para que nuestras plantas crezcan y produzcan aquellos frutos que serán parte de nuestro alimento. Nosotros también vamos a hacer de alguna forma a trabajar en simbiosis con lo que son esos microorganismos que se van a alimentar de todo aquello que nosotros de alguna forma procesemos. Las plantas a su vez van a hacer su propio trabajo, según su naturaleza van a aprovechar esa descomposición que van a generar los microorganismos, los hongos, las micobacterias y las van a dejar biodisponibles para que las plantas a su vez tengan ese alimento, que las hagan crecer y produzcan los frutos. Todo este círculo que también llamamos ecosistema, vamos a estar completándolo simplemente tomando conciencia de que todo lo que nosotros desechemos van a ser utilizados por otra eslabón en esta cadena de ecosistema. Y como parte esencial nosotros lo que utilicemos a nivel orgánico lo tenemos que devolver a la tierra para que ella albergue ese otro eslabón que son los microorganismos, bueno y en nuestro caso que hacemos cuando nuestra caja de compo llega al límite hacia arriba lo que hacemos es destapar, destapar aquí y también esto funciona como una capa de protección, aquí tenemos ya unos cuantos papeles que también va a ser que es material orgánico, tenemos algunas podas y lo que hacemos es traspasar todo ese material simplemente lo volcamos hacia este agujero que es desde donde hemos sacado hemos estado sacando compost en el invierno y nos quedó el espacio entonces esto se va a volcar aquí lo diseminamos por aquí lo mezclamos con más tierra y simplemente lo taparemos para que la tapa, bueno precisamente para para proteger el ecosistema que hay aquí los microorganismos del sol de la lluvia intensa que pueden estar perjudicando el proceso a su vez aquí tenemos una malla que es más o menos de un centímetro por un centímetro por un centímetro que hemos realizado con una caja de que es el soporte en la caja de banana de madera hemos cortado esa malla para que una vez que se procesó el compost se formó el humus lo tamizamos por ahí entonces las partículas mayores a un centímetro son las que van a quedar por fuera de la de esa humus ese abono que vamos a utilizar y esas partículas mayores las vamos a devolver a que continúe el proceso en nuestro compostero y así utilizamos lo que está más más disuelto más las partículas más pequeñas que son las que van a estar yendo hacia los lugares donde abonamos hacia nuestros maceteros bueno espero que te sean útiles estos consejos una vez más déjanos tus comentarios si así lo deseas y síguenos acompañándonos en el canal hasta la próxima